¿Quién es el sombrerón? Es un espanto, mujer, un espanto. Es un ser de otro mundo. Es como un enano. Es como un duende. Es una cosa horrible. ¿Me desentrar? El sombrerón encanta a las mujeres con sus canciones. Con la mano en alto, diciendo... ¡Maricela! A mí me encanta escucharte. Cierra los ojos. ¡Tú eres el sombrerón! ¡Y me dejas a mis hijas quietas, porque si no te mando! Yo le quisiera ayudar, señora Norma, pero no sé cómo. ¡No! 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 No lo puedo aceptar. Tanté para ti. ¡La muerte va a tocar esas puertas! ¡Lo juro! RCTV Producciones. En coproducción con José Simón Escalona. Almas en Peina.